Bale Gareth Bale que se enluce con un paso entre líneas ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Que nadie se sorprenda Eran los mejores antes Y lo han sido durante el partido Sí, la verdad que ha sido un equipo equilibrado Un equipo que lo ha buscado Y un equipo que lo ha merecido ¡Qué contentos se los ve a los del banco! Porque su equipo está dando espectáculo Y por ahora el marcador